Veo con gran inquietud que se han confirmado como jueces, personas que a mi entender, de las personas que escribe, no se han comportado con la ética y transparencia propia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Pero cuál corrupción? ¿Sus agentes especiales no llegaron ahí? No llegaron ahí, pero sí me entregaron un contrato. No llegaron ahí, pero sí me entregaron un contrato. No llegaron ahí, pero sí me entregaron un contrato. Todas las personas que conocemos, porque mucha gente le envía información a uno, no solamente sea denunciante, no son agentes. No son agentes. Yo dijera si son agentes. ¿Pero cuál corrupción? Que tengamos que hacer con todos los recursos que tenemos puestos a nuestra disposición y vamos a llegar al fondo y hasta la verdad esto, caiga quien caiga. ¿Pero cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes dicen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? A mí me gustaría que, y se lo he pedido a ellos, si tienen casos concretos que lo señalen. Lo hice porque cambié de asociación a fundación, el nombre de la fundación. Porque yo pedí, yo pedí un producto que lo pegaron, que me mandaron esto como yo lo pedí. ¿Pero cuál corrupción? Lo que pasa es, lo que pasa es que crucé por el Lodasal y no me enlodé. ¿Pero cuál corrupción? No es más, yo te podría decir que Odebrecht prácticamente a mí no me dio casi para campaña. ¿Casi? ¿No le dio? No, me dio muy poco. Sí, pero para campaña y que yo podía cogerlo para campaña. Y a Joao Santana lo pagamos nosotros en la del 2012 y la del 2016. Yo lo que quisiera es que alguien me imputara, que alguien pudiera probar que la campaña de nuestra recibió un centavo. Que alguien lo pudiera probar. Y lo emplazamos. Juan Temístocles Montaz. Se han tenido muchos problemas en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana con mis compañeros. Porque creen que decir la verdad no es ser político. A mí me tocó dirigir el equipo económico del gobierno que desarrolló las políticas que permitieron que este país se recombusiera a partir del año 2005. ¿Pero cuál corrupción? Ahí, ahí hay atención. Pueblo Dominicano admitió haber recibido aportes para actividades de campaña política de parte del empresario Ángel Rondón. En un comunicado, Temo afirma que en ninguno de los aportes se le explicó que esos fondos provenían de la empresa brasileña Odebrecht. Por lo que entiende necesario hacer la aclaración, reiterando que su conducta de siempre decir la verdad al pueblo dominicano. Lo cual asegura le ha traído no pocos problemas. Yo no esperaba que se me enlogara como se me enlogaba. ¿Pero cuál corrupción? ¿Pero cuál corrupción? ¿Pero cuál corrupción?